Realmente lo que significa es que la estamos pasando muy mal, que realmente la estamos pasando muy mal porque hay un gobierno nacional que realmente nos está haciendo sufrir mucho impuestazo. Te quiero comentar algo, hoy trabajadores del Estado, nacional, provincial, municipales del interior de la provincia lo decían, hemos llegado al límite de tener que visitar merenderos porque no nos alcanza. Trabajamos, trabajamos en el municipio, trabajamos en muchos de los sectores y realmente hoy el trabajador está visitando los merenderos porque no le alcanza. Es entre pagar impuestos y realmente comer y eso lo está pasando mal. ¿Cuál es la modalidad de hoy? Hoy marchamos por la calle Jujuy, nos vamos a la legislatura provincial a entregar un petitorio a donde estamos solicitando al gobierno nacional que la reincorporación de más de 30.000 trabajadores, 30.000 trabajadores que fueron cesateados en esta era Macri, en estos 3 años y 6 meses, que lo único que hemos visto, cesantía, ajuste, a donde vemos una intendenta de Coronel Molde que quiere disciplinar a todos los municipios, no pagando el aguinaldo como corresponde, a donde vemos que realmente aquellos que quieren hacer bien los deberes de este ajuste, lo único que hacen es perjudicar solamente a los trabajadores. ¿Sienten que hay alguna respuesta en algún momento o no han tenido nada? No, nosotros, a ver, si nosotros tenemos que decir algo, hubieron más de 7.000 trabajadores incorporados a planta permanente, podemos decir que hubieron muchas cosas que realmente hicieron felices, que hoy estamos solicitando la incorporación de ordenanza a los establecimientos educativos, 2.700 trabajadores que solamente se deben blanquear. Y realmente es importante decirlo, el blanqueamiento de ellos no erogaría tanto gasto como parecería y solamente daría mayor responsabilidad laboral en lo que hacen las áreas educativas.